Hola, yo soy Jan. Y yo soy Paola. Y definitivamente no estás viendo Brazers. Ontas, el podcast. Donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio, las cosas que deberíamos de tomarnos en serio. En 3, 2, 1... Quiero montarme en tu velero, ponerme el sombrero y hacernos eso. Ay, 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 ay. Detente. Bienvenidos a un capítulo más de Ontas, el podcast. El podcast. El podcast. Capítulo nada. No sabemos qué número de capítulo es. Es el capítulo misterioso. Misterioso. Lo sabremos hasta que se publique. Fíjate que sí es muy misterioso porque yo no sé de qué trata este capítulo. O sea, sé en planos generales porque yo dije, yo quiero hablar de esto. Ay, ya sé. Les voy a decir algo. El Jan es una diva. Es una... Sí, eres güey. De que quiero hablar de este tema, pero ¿a qué te refieres? No sé. Este tema. Yo soy el talento. De que averigua lo loca. Haz tu chamba. No, pero genuinamente creo que... Un poquito poder y se pone bien Hitler, mi amiga. No tengo tanto poder ni soy Hitler. Pero, dije, estaría padre ver de dónde vienen como tantos tabús de la sexualidad. Que salió desde el capítulo de sexualidad, que si no lo ha visto, es el capítulo 2 de la primera temporada. ¿Es el 2? O el 3. No me acuerdo. No. A uno de esos, sí. Bueno, sí, hay por eso. Este, pero venía de que yo ahí genuinamente pregunté de que, pues, ¿de dónde viene toda esta prohibición? Si antes los romanos se daban entre todos, así, haciendo un 2 romano y no había ningún pedo. Y desde dónde vino como toda esta historia. No sé si históricamente vamos a ver de dónde sale todo eso. Vamos a ver qué vamos a... No sabes ni de qué vamos a hablar. No estoy así como a ciegas. Pero literalmente me tomó una temporada. Entenderme. O sea, de que decía, es que quiero ver este tema. Y yo, de que, güey, ¿cómo bajo eso? Entonces, como, pues, es que tiene que haber una parte letrada. O sea, no nomás es tirar cagadero. Desde que... ¿Qué somos? ¿La cotorriza? ¡Ah! Vemos. Invítenos a... Los esperamos. Ajá, sí. Pero sí, o sea, como que ponerle pies y cabeza fue complicado. Pero bueno, antes de entrar un poquito más al tema, ¿cómo estás? No hablamos de eso. Siempre pensamos como... Sí, generalmente hablamos de cómo estamos al inicio. Sí, siempre al inicio. A la gente le gusta. Bien, este... Un poco choqueado con la temática del capítulo. Porque como en este momento soy abstemio. Entonces... Me preocupa. Preocupante lo que pueda pasar o suceder. O yo confesar en este episodio. Sí, la neta, cuando el Jan está abstemio, es muy peligroso. Pegriloso, sí. Muy peligroso. Porque dicen que sí. Y hasta el señor productor. Toda la producción dice que sí. Y que yo estuviera como... Pues un poco. Nunca se me olvida. Una vez que fuimos a desayunar. Ajá. Fuimos a hacer ejercicio. Me cago en la clase. Y yo aquí, neta, la clase estuvo bien. Fuimos a desayunar y tratabas mal a los meseros, güey. No es cierto. No, güey. Le hablaste culerísimo a los meseros. Y yo... No es cierto. Discúlpelo, es abstemio. No es cierto. No, güey. No es cierto. No, no puedes decir que porque estoy abstemio traté más feo un mesero. No es cierto. Lo trataste feo. No es cierto. Le hablabas medio feo y te dije, calma a ti. No, no, no. No, estás denigrando mi imagen en este momento. Yo no puedo grabar este podcast. Me retiro. Pero no es cierto. No es cierto. Yo no recordar... Yo recordaría tratar mal a alguien porque yo he trabajado en atención al cliente y es algo que no haría. Pero te pusiste medio punk con el mesero. O sea, me he puesto punk, sí, cuando me tratan feo. No, pero andabas de malas en general. ¿En qué restaurante? En el cafeto. ¿Cuál cafeto? No me acuerdo. Sí. O sea, no le hablaste feo, pero andabas así como... Mamón. Mamón. Sí, pero a lo mejor porque estabas de un huevo a lo mejor. Ajá, y estabas de un huevo. Con todo. A mí también me tratabas mal. Yo que pasé a tu casa por ti y así me tratas. No, bueno, pues. Ese no es el punto de este capítulo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de este tema el día de hoy, Paula? Ok, vamos a empezar. ¿Por qué estamos hablando de tabús de la sexualidad? Miren, yo honestamente me da risa que cada quien tiene sus talones de Aquiles, ¿no? El talón de Aquiles es su trabajo. ¿Por qué tú canses de este tema ahorita? Mi talón de Aquiles es justo la sexualidad, la neta. O sea, siempre el Jan quiere que ande ventilando todas mis cosas y así. Y les voy a decir algo. A mí me cuesta muchísimo trabajo hablar de esto. En general me pone incómoda, sí. Por el contexto en el que nací. Porque es un tabú. Es un tabú. De la sexualidad. Exactamente. Entonces, a mí me cuesta muchísimo trabajo. Y yo no me voy a obligar a nada hoy porque, neta, estoy saliendo de mi zona de confort. Lo que me esté saliendo, ojalá y lo valoren. Pero, sí, esto para mí sí es un tema. Soy, tengo una señora panista interiorizada. Muy en el fondo. Y que, ay, no, esto es indecente. Siempre lo hemos sabido. Se sabe. Entonces, por eso no es. Ajá, así es. ¿Y tú por qué quieres hablar de este tema? Porque yo lo dije. Quisiera letrarme en la parte de dónde vienen todas estas cosas que consideramos tabús en la sexualidad. Ok. Teniendo un contexto histórico previo que nuevamente no sé si vamos a tocar. Pero creo que es interesante ver de dónde partimos aquí y luego ya ver qué más puede salir. Ok. Ahora sí, pues comencemos con la parte letrada. Hablé como esta morra de la gran más draga. ¿Quién? Como maca. Ah. Comencemos con la parte letrada. La parte de mi alegría del programa. Ajá. Ay, con más ganas. La parte de mi alegría del programa. Así es. Le voy a poner más ganas al mi alegría cuando nos patrocine. Ajá. ¿Para qué le pongo patrocine? Emociono ahorita. Ajá. Bueno, comencemos con, para empezar, ¿qué es la sexualidad, no? Porque a veces pensamos que la sexualidad es solamente un ámbito. Pero es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se experimenten y se expresen todos. Ok. O sea, realmente es el cúmulo de muchísimas cosas. No solamente como tal es el acto sexual, pero sí es parte de él. Ok. En general, algo que se me hizo muy interesante es que, vamos a ver, voy a dar la gran introducción. Ajá. Vamos a ver prácticamente dos lados, ¿no? Ok. Vamos a investigar de la civilización egipcia. Ah, wow. Y también investigué sobre las civilizaciones prehispánicas en México, o sea, de Mesoamérica. Wow. No manches, duré como toda una semana investigando este capítulo. Interesante coger en náhuatl. Necitaline neto nanzin pampantemá catahuilito toli. Eso me enseñaron cuando estuve un año yo en colegio a hablar náhuatl tantito. ¿Neta? Era una canción. Es lo único que sé decir. Y si hay alguien que sabe náhuatl, me corrige. Pero era Necitaline neto nanzin pampantemá catahuilito toli. No sé qué estoy diciendo yo ahorita, pero era lo que repetía yo a los siete años. Era lo que la perra seguía y seguía. Y entonces, si estoy contigo y después de este capítulo le digo, ah, se me antoja coger prehispánicamente. Es como bucle bucuchea becua. Es bucle bucuchea becua sexual. Va a ser yo en náhuatl. Pero sí, de hecho, bueno, algo como dato curioso. A mí me gusta mucho la historia. No sé si te había dicho. No. Me encanta la historia. Generalmente, qué raro que te guste la historia. No, manches. Solamente a los niños raros les gusta la historia. Yo. Y lo digo yo como taco, pues. Ajá. Pero de hecho, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad o en la prepa, era mi materia favorita. Sí. Sí, siempre. Y es más, la gente iba a mi casa que yo les explicara clases de historia. A mí me mama la historia. Entonces, disfruté demasiado de investigar ese capítulo. Duré toda una semana de que escuchando cosas y letrándome para poder bajarlo. Entonces, así que has dicho, ay, qué martirio de hacer esto, pues no. No, pero le encontré el gusto. Porque te voy a decir algo. Cuando me decías, hay que hablar de tabú de la sexualidad, yo no sabía cómo empezar. Lo decía, ¿cómo que un tabú y así? Pero cuando empecé a ver como, dije, si lo vemos como contexto histórico, porque el contexto histórico a mí me gusta, fue por eso que le agarré el gusto. Ok. Entonces, disfruten ese capítulo. Yo me divertí mucho. Divertidísimo. Pero bueno, algo muy importante es que, por ejemplo, en las culturas prehispónicas aquí en México, no se investiga. O sea, la sexualidad es algo muy importante, pero no se investigó lo suficiente. O sea, sí existen testigos, existen cosas que pueden darnos una idea de cómo era, pero no se ha explorado lo suficiente y se sabe muy poco. Y en general, o sea, como ciencia, en investigación, la sexualidad es un tema que se investiga muy poco, en general, sobre todo a nivel nacional, porque es un tema incómodo, entre comillas. Puras paolas. No, 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 ese tema no hay que tocarlo. Entonces, cuando ella me decía cómo bajar este tema, dije, pues, vamos a bajar en distintas civilizaciones. Y porque, precisamente, creo que de ahí, bueno, lo que yo creo personalmente es que, pues, ahorita nosotros tú y yo vivimos en un contexto de, pues, somos mexicanos. La mayoría de la gente en México, pues, es católica, vivimos como bajo, pues, bajo una creencia social en general como cristiana, católica. Entonces, como que esa es nuestra referencia en general, ¿no?, para generar nuestros tabús. Y siendo que si, como tú lo dijiste en un capítulo, de que si no conoces la historia, pues, como que al final, pues, te quedas como con un fragmento de una realidad. Y se me hace curioso cómo es que investigando cómo es que este mismo tema se veía en otras civilizaciones, de alguna manera te quita un poco quitarte los tabús de, no manches. Si aquí era así, pero en otro momento, y en hace cinco mil años, el contexto era súper diferente. Entonces, es por eso que, pues, decidí llevarlo de esta manera. Ok. Ok. Ahora, voy a hacerte una pregunta para hacer una suposición. Ok. Ya que, no, creo que no estás tan empapado del tema. Sí, sí, sí. Pero, ¿tú crees que la cultura egipcia era más abierta o más cerrada ante sexualidad versus la religión católica? Abierta. Ok, vemos. Vamos viendo. Ajá. Pero sí, puedo decir que en su mayoría puede ser que abierta. Aquí quiero darle crédito, la neta, hay una creadora de contenido que me encanta en TikTok, que de hecho fue la que me inspiró a bajar ese capítulo. Se llama Blanca Aguilera. Te mando un abrazote. Ella es de España, creo que es de Barcelona. Pero bueno, yo soy una gran fan. Neta, está buenísimo su TikTok. Ok. Literal, habla de que contextos históricos de muchas cosas, pero se explica bien padre. De que metiéndote a la cama con David, Dalí, y te explica de que, o sea, como que, o no sé, como, o sea, testigos de cómo era históricamente la vida sexual de Napoleón. Y te enteras de un chico de cosas o creencias, o así, en general, investiga de muchas, o cancelando personajes históricos. Tienes una sección bien chida. Entonces, de que aprendes un buen historia y lo haces súper entretenido. Y la neta, gran parte de la info de esta cápsula fue de videos de TikTok de ella, fuente TikTok literal. Pero también investiga, o sea, que fue una mezcla de muchas cosas. Pero gracias a ella porque lo hace ver muy fácil. Ahora, la sexualidad en el antiguo Egipto. ¿Tú crees que eran más literales que los griegos y los romanos, o no? ¿Cómo que más literales que los griegos y los romanos? O sea, porque los griegos y los romanos eran más... Te cogían en literas. Eran bastante literales con su sexualidad, porque eran más abiertos. No entiendo la pregunta. O sea, ¿quiénes creen que eran más abiertos con la sexualidad? ¿Los griegos romanos o los egipcios? Yo creo que, yo digo que los griegos. Los egipcios. ¿Qué? Sí, eran los más abiertos. Entonces, lo que sí es que la sexualidad era una parte súper importante en su vida, pero también estaba muy inclinada al tema del núcleo familiar. O sea, sí estaba... Era muy importante el tema de tener hijos. Entonces, en parte por eso era tan importante, pero lo que se me hace cagado es que eran muy literales y demasiado abiertos, pero siempre con la mentalidad de tener muchos hijos, ¿no? Y al final, pues, tenían muchos dioses, que incluso eran dioses exactamente del sexo y así, porque era un reflejo de sus sociedades al final. Entonces, me da a entender que éramos promiscuos los egipcios. Pues más padre. Yo creo que estaba padre porque antes no había tantas enfermedades de transmisión sexual. Vemos. No sé. Vemos, vemos, chico. Enfermedades o infecciones, pues. Pero bueno. La primera divinidad, bueno, que de hecho, incluso como se creó el mundo, según los egipcios, es por un dios que se llama Atum, que se masturbó y a partir de su semilla, nacieron dioses y se creó el mundo. Literal, esa es su historia de cómo se creó el mundo. Para nosotros el bing bang, para ellos fue de esa manera. Ah, pues también hizo bing bang. Y algo que se me hizo muy cagado es que la masturbación y el sexo eran considerados divinos. Ajá. Pues sigue siendo divino. O sea, se consideraba como literal parte de la religión. Y para mejorar las cosechas, como te decía, era muy importante todo este tema de la fertilidad. Echaban la bendición también en las cosechas. Ajá, la madre, güey. Yo nací en el tiempo equivocado. Yo hubiera sido granjera. Y tú, Cleopatra. Sí, diosa. La más Cleopatra, dice. Que de hecho, la vida Cleopatra es súper interesante, pero no la metí porque ya era mucho. Pero en fin. Para mejorar las cosechas, los faraones se masturbaban y acababan en el río Nilo. En honor a Atum. Porque así se creó el mundo. Imagínate todo el mundo esperando a ver cuánto chamaco va a salir. Y es de las que sale como... El ingeniero. Una madrecita de todo el pueblo. Pero sí. Y si tenías problemas de fertilidad, como te decía, esto era muy importante. Sí. Ibas al templo y ibas a tocar el penerecto del dios Min, que era como el dios de la fertilidad. Ok. Entonces digo, está muy cagado. Como eran muy literales y muy abiertos. La neta. Y también, o sea, todo esto era como muy de uso común, pero tenían hasta métodos para que se les parara. O sea, hay hasta leyendas... ¿Pero cómo qué? Hay hasta leyendas que, no sé, porque también todo se basa mucho en leyendas en esta religión, ¿no? De que, ay, no sé, era un dios que tenía un hijo que no se le paraba y le puso miel al pene. Y así como que neta, cosas muy así. Y también, incluso tenían recetas de bebidas especiales para que a los hombres se les parara. Porque sí era un tema muy importante. Que, pues, sí hay bebidas que son afrodisíacas. Entonces, a lo mejor ahí hay algo de herbolaria. En las bebidas egipcias. Hay que ir a un restaurante egipcio a probar tragos. ¿Cómo será la comida egipcia, güey? ¿Qué comida egipcia? Bueno, quién sabe. Pero ahorita no es tema eso. No es tema eso. Pero, en fin, bueno, voy a hablar un poquito de matrimonio. Porque sí nos da un poco de contexto. Y, de hecho, me dio idea para otro capítulo. Vamos a hablar de, como el concepto de matrimonio en muchas civilizaciones. Siento que estuviera padre. Siento que fuera interesante. Ya somos un podcast de historia. Historia. ¿Cómo se llama este programa de que...? No lo sé, Rick. Parece falso. El precio de la historia. El precio de la historia. Tiemblen. Pero, bueno. Algo que no era bien visto como, en general, era que se aparearan entre familia. Pero, obviamente, las familias reales... ¿Tú has tenido un primo que te quieras dar? No, la neta no. Yo, la neta, no. ¿No? ¿Ni uno? Ahí, ¿por qué se lo va tan seguro? ¿Que ya has querido coger una prima o qué? No. ¿Qué me crees? ¿De Monterrey? Yo soy de Mazatlán. Un poco más para allá. Fuera el chiste de Monterrey, cuéste. No te estoy diciendo que te lo des, pero sí como que decías, ay, como que hay cierta tensión. Yo creo que todos tenemos un primo con el que hay tensión. Cuando tenía como 11 años, me... Ay, no. Ay, no. ¿Qué? Tiene como 11 años. Me llamaba la tensión, sí. ¿Yo sí? Un familiar. Sí. Sí, es cierto. Ahora que lo pienso. Y yo lo he platicado con la Nabil. Y el Nabil dice, sí, 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 hasta dos. Sí, es cierto. Entonces, cuestionense. Nada más. Lo puse ahí sobre la mesa. Pero bueno, en general no algo bien visto, pero en las familias reales sí era como, pues es lo que tenía que haber, ¿no? Se podían casar entre hermanos, entre primos y hasta incluso se podían casar entre padres e hijos. Sí. No, soy esto. Con tal de mantener el linaje real. Los matrimonios antes eran arreglados. Y las mujeres, ¿a qué edad crees que se casaban? A los 8. Ay, te mamaste, güey. Pues es como la de las meninas. Mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa. Mi cara es rubia. 12. A los 8. Ajá, pero como bueno. 8, 12. La niña de las meninas se veía como de 8. Pero no, 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 no. 8, para empezar, a los 12 más o menos es cuando te empieza a bajar, güey. A los 8 todavía no eres fértil todavía. Habrá chicas que sí. Pero, pues obviamente el fin era... Bueno, mi referencia era una pintura de Velázquez. Ajá, aparte no, no, Velázquez. Era una familia, según yo, las meninas, no es como tal. Pero de que la niña... Bueno, X. Ajá. No, no, pero no, no, no. Y los hombres a los 16. Siempre los hombres tienen que tener un poco más tiempo porque... Son unas pendejos. Carburar más lento. Sí. Pero lo que sí se me hizo padre es que a pesar de todo esto, o sea, había testigos de que los hombres sí como que estaban dispuestos... O sea, tenían cariño por sus mujeres. O sea, que es un pasado que siempre existe. O sea, es que bien lo dice Pedrito Fernández. Amarte a la antigua. Antes sí le echaban ganas los hombres, te cortejaban. De que, bueno, hay testigos escritos de que la mujer es... Mi mujer es la luz de mis ojos. O sea, que hay como poemas bonitos. Y digo, qué chistoso. O sea, qué padre que sí haya existido el romanticismo a pesar del contexto. Quiere un egipcio de la antigüedad. Ay, cállate. Vemos, eh. Y el matrimonio era hasta después de la muerte. Ellos tenían la idea de que... O sea... Ya. Una persona y nada más. Al parecer sí. Pero ahorita también vamos a ver. Pero... Y de hecho ellos también usaban los anillos del compromiso. Como los Jonas Brothers. Como el anillo de pureza, dices. Que desde el antiguo Egipto, 3.000 años antes de Cristo. ¿Sabes? Ese me hizo bien bonito eso. Pero ¿Sabías que el círculo del anillo del compromiso es la infinidad? O sea, el círculo. Pues el anillo es un círculo, güey. Ajá. Es la infinidad. Y la piedra que te pones es la puerta para el más allá. Y como el patrimonio es hasta después de la muerte. Es por eso el anillo de compromiso. Te la compro, pero no se me hace... Ajá. A mí se me hizo bonito. Pero... Y fíjate que sí tiene... Algo que se me hizo cagado. Es que sí importaba mucho el tamaño de la piedra. La clase de piedra que te daban. O sea, como que entre más clavado estabas, más enamorado sobre esto le echabas más ganas. Y digo, se parece al presente. ¿Verdad? Un poco. Porque muchas veces la gente es bien culera y de que sí minimiza todo eso. Pero fíjate que sí se pueden divorciar. Es por eso te decía de que... Ah, ok. Y ya vale haber cada piedra. Sí existía el divorcio. Pero, por ejemplo, te podías divorciar si había adulterio o si no era fértil tu pareja. O sea, sí era algo muy, muy importante. Y algo muy curioso es que no existe el concepto de virginidad. O sea, ni siquiera existe en egipcio como la palabra virginidad porque como tal no existía. Pues es que esto fue un poquito más... Pues piénsalo... Catolicismo. Ajá. Catolicismo, un poquito más por acá. No existe el concepto de virginidad. Los hombres y mujeres eran solteros e incluso podrían tener relaciones con la gente que quisieran. Antes de casarse. Antes de casarse. Pero sin importar hombre, mujer, perro, camello. Ahorita vamos con eso, güey. ¿Qué vas de Sebastián? Momia. Ay, de hecho, sí tengo contexto de eso. Pero bueno. Pero sí, o sea, justo de que se me hizo loco, ¿no? De que ellos tenían más normalizado las relaciones prematrimoniales que nosotros. Y existe la igualdad por la... Existía la igualdad, o sea, entre hombres y mujeres por la figura de la diosa Isis. Pero sí se veía al hombre como dominante y la mujer con un papel más doméstico. Que entonces digo, pues termina siendo en época machista. Pero sí me hizo interesante. Los hombres ricos y faraones podían tener tantas mujeres que hicieran. El resto, o sea, las mujeres y los pobres, no. Monogamia. O sea, sí era mal visto el adulterio. Y el adulterio se veía mucho como, por ejemplo, que a un hombre no se te vaya a escapar tu mujer. Porque era pésimamente visto que tuvieras un hijo que no fuera tuyo. Ok. Entonces, como que... Pero ahí es donde dices, eran iguales, pero no tanto. Porque si había adulterio, se castigaba mucho más fuerte a la mujer que al hombre. A la mujer le podían desfigurar la cara o le cortaban la nariz. Y al hombre era darle manutención. O sea, por ejemplo, si a mí, mi vato me pone el cuerno, tenía que darme manutención de por vida hasta que yo encontrara a otro hombre. Entonces, sí, digo, tienen sus prácticas. De que... Pero bueno, yo como mora, si te ponía el cuerno, supongamos, pues le cortaban la nariz. Bueno, tú decide. ¿A dónde andas metiendo la nariz? Ahora, esto se me hizo bien cagado, güey. A ver. ¿Qué práctica crees que era súper sagrada en Egipto? El anal. No es cierto. ¿Esto es tu teoría o qué? No, no es cierto. No era mi teoría. Adivina un poco. O no es cierto. A ver, intenta lo nuevo. ¿Un buca qué? ¿Una orgía? Ok, sí, pero no me refiero a eso. Váyanse un poco más básicos, güey. Un teorío. Con el faraón. Ay, no. Bueno. La prueba de amor. O sea, con el faraón. La prueba de amor con el faraón, dice. Prueba de amor. ¿Qué es eso? Ni que fuera el güey de la luz del mundo. Ya sé. Se está tripeando. Se está yendo a mirar el cerro del cuarco. Bueno, ya lo voy a decir porque no hay dinero. El sexo oral. Las felaciones eran sagradas. Sí. Eran sagradas. ¿Por qué? Te voy a decir. Ay, yo iba a decir que como el mío. Te voy a decir por qué. Hay una leyenda. Ya, sí. Contexto. No, necesitamos contexto ahorita. Sigamos adelante. Contexto. ¿Esa historia da para otro capítulo? Está bien, bueno. Bueno, ¿sabes por qué las felaciones eran sagradas? Pues no, ¿verdad? Porque la venida se la englutían. Y era semilla. Dijiste que era... Hay una leyenda. Hay una leyenda que es la leyenda de Osiris. Esta leyenda está muy perturbante, la neta. Ok. Osiris asesinó a su hermano. Y lo repartió en 14 trozos. Y esos 14 trozos los repartió por todo Egipto. Y su mujer y su hermana Isis trataron de conseguir todas esas 14 piezas y lo unieron. Pero solamente hizo falta una pieza. ¿Cuál crees que era? El pene. Exactamente. Le hacía falta el pene. Entonces, la hermana, la mujer y su hermana hicieron un dildo. Se lo pusieron. Se embarazó a sí misma y creó a Horus. Horus es el hijo. Quien le hizo una felación a Osiris, quien había muerto. O sea, el Frankenstein. Y lo revivió. A chupatines. Así, a chupatines. Guau. Pues que lo infló. ¿O qué? Pues, por eso las felaciones son sagradas en el antiguo Egipto. Se me hizo muy cagado. Pero aparte, dijo, eso está muy retorcido. O sea, te divido. Hago un rompecabezas. Te uno. Falta el pene. Hago un dildo. Qué loco, ¿no? Qué romántica. Ay, no. Qué gran historia de amor. Está extraña. Ojalá ni un familiar esté viendo este capítulo porque a mí se me hace muy cómodo. Bueno, las felaciones en Egipto eran sagradas. Y existía una figura que se llamaba, wait for it, la felatriz. Siento que es un hombre como de draga. La felatriz. La felatriz. Que tenga como un báculo en forma de pene. La felatriz era la figura que se dedicaba al sexo oral. Y las identificaban porque se pintaban los labios rojos. ¿De qué color es tu labial? No es rojo. Esto es carmín. Ahora es que no es carmín tampoco. Pero se me hizo un loco. O sea, que había mujeres que eran... Decías tú de que señoras mamadoras de Telmex, mira. Ah, era felatriz desde la antigua Egipto. Pero lo que yo no entiendo, había muchas mujeres que eran felatrices. Y para identificarnos nos pintábamos la boca de rojo. Eran como prostitutas, pero... Nada más de chupadines. Pues sí. También está padre, ¿no? Pero también la prostitución no era mal vista. También, o sea... El oficio. ¿Qué? Sí es oficio, ¿no? Más antiguo del mundo. Era, de hecho, incluso... ¿Pero vas a hacer un capítulo de prostitución? Ay, ahora me vas a tener investigando. Ah, sí, así me sacan. Hazme un capítulo de esta pendeja. Y ahí yo todos los días. Pero bueno, vemos. Vemos y ahí te la dan de cortar. Bueno, y la prostitución no era mal vista, era sagrada. Hay mujeres que eran prostitutas y luego se casaban. O sea, de que en su etapa de soltería, de que se ponía a chambear. Y luego se casaban y era normalizado. Pues no pasaba nada. Ahora vamos con las relaciones homoeróticas. La homosexualidad era bien vista. Qué bueno. Era bien vista y había relaciones homoeróticas posicionadas en la civilización. De hecho, hay muchas leyendas o muchas ilustraciones de dioses riegos que eran dos hombres y que se daban placer entre sí. Entonces, estaba posicionado, no encontré mucho más, pero era lo que había. Ahora, la representación del sexo. Te digo, se me hizo muy cagado que los egipcios eran muy literales. Y una parte muy importante de los egipcios, ¿cuáles son? Trata de divina. Las momias. ¿Dónde están las momias? En las pirámides. Sí, las tumbas. Las tumbas. Las tumbas tenían muchos guiños enfocados al acto sexual en general. O sea, tú te morías envuelto en un papiro de Playboy. En las Playboy ya pegadas de los niños egipcios. De que anduvieron ahí en la cosecha, lanzando y de que caía. Los dibujos de las tumbas tenían dos significados. Uno, el nominal, o sea, el significado literal, porque tú lo veías y como que decías, ah, pues. Pero tenían también siempre un significado subliminal, que siempre tendría que ver con sexo y engendrar. Siempre. Siempre tiene que ver con sexo. Por ejemplo, los animales, si te fijas, los dioses egipcios tienen como formas de animales. Animales y humanos. Esos siento que fueron los primeros furros. O sea... ¿Un contexto? ¿Cómo que qué contexto necesitas? Un furro es cuando una figura animal humanizada. Y la gente furra, generalmente, siente como atracción sexual hacia este tipo de imágenes. No sé, de que ven al tigre toño de las ucaritas y dicen, ay, qué chico, qué chico. Acás, el rayo McQueen. El rayo McQueen dándose a Hulk, ¿no? Así como... Eso es muy furro. Entonces, para mí, los egipcios fueron los primeros furros de la historia. Puede ser. Es mi teoría. No lo sabía. Mira, pero... Y siempre tiene que ver con sexo. Por ejemplo, no sé, a veces tenían pinturas de monos. El mono era un elemento siempre que era erótico. O los gatos. Que el gato significaba que una mujer estaba en su periodo fértil y que su marido podía llegar a embarazarla. Ok. Entonces, siempre... Incluso también hasta... No sé, neta se me hizo muy, muy loco. Por ejemplo, otro ejemplo es que dibujaban tilapias. La tilapia es el pescado. Ah, ya. El pescado de río. Y cuando una tilapia está en peligro, levanta la cola y nadie está atrás, cierra la boca y dentro de la boca tiene a sus crías, a los pececitos chiquitos. Entonces, cuando se iba la presa, o sea, cuando estabas en peligro, cuando se iba la presa, la tilapia abría la boca y sus crías volvían a salir. No sé si me están dando a entender. Ajá. Entonces, esos, los egipcios lo comparaban con la diosa Nud, que se comía al dios Min. O sea, como que todo estaba simbolizado, güey. La tilapia significaba la diosa Nud, que pues prácticamente le hacía la felicidad a su dios Min. Y se lo hacía cada tercer para revitalizarlo al día siguiente. Entonces, lo mismo, por eso ponían tilapias. Siento que entonces yo también soy como el dios Min. Yo no he visto cada tercer día. Entonces, ahorita ni te toco, güey. Ay, que muerto. Estoy como vela cuando va a tener a su hija. Estoy así. Seca. Seca. Y entonces, también, por ejemplo, eso significaba, cuando ponían las tilapias, que era una nueva vida. Ajá. O sea, como morías, pasabas una nueva vida y pues también eran como en relación al difunto. Y todo esto en los sarcófagos. Pues es que siempre tenían dibujitos chiquitos. Incluso también, por ejemplo, ponían el tema... Es que te digo, investigaban, investigaban y decían, ¿qué pedo? Todo tenía relación, ¿no? Por ejemplo, había de que cuando pescaban y el pescar viene de engendrar. Así como que había mucho significado. Los patos también eran un animal como muy inclinado al tema de sexualidad. No lo sabía. O sea, y también siempre en las tumbas se dibujaban banquetes funerarios. Las sirvientas llenaban las copas de los invitados. La esposa del difunto lo hace con la del marido. Y ubicas, pues, cuando tú llenas una copa, pues, estás vertiendo. Ajá. Y verter viene de eyacular. O sea, la palabra verter es igual que eyacular en egipcio. Yo siento que todo lo querían ver sexual. Sí, está cañón. O sea, me sorprendió un buen... O sea, hasta yo estoy sorprendido de que... De que... Me sirvió un refresco. ¿Quiere eyacularte encima? Porque te sirvió a bebidas. Yo estoy viendo, ¿qué? Ajá. La tumba del llano de que... Puros patos y tilapias. Y tilapias. Y un gatito. Este es fértil. Pero sí, o sea, me sorprendió mucho eso. Pues, tú que todo lo que digo le hayas... Un egipcio te reto. Ajá. La neta. O sea, ahora el tiempo... Ahora también eso me sorprendió mucho. La pornografía. ¿Cómo que pornografía? Ellos hacían pornografía. ¿En qué? ¿En bloques de piedra o qué? Pues más o menos. Ellos tenían pornografía. Y el... De hecho, el primer como documento que hay de pornografía, sí, es el papiro de Turín. Que es la historia. Hasta tenía historia, güey. Así como tú quieres ser Tony Fan. Ajá. Pues los egipcios muy conectados. A lo mejor puede iniciar como la primera historia hacia el papiro de Turín. El papiro de Turín. Ajá. Pues de hecho, ¿eh? Es un hombre que visitó un burdel. Y realmente, en ese burdel, pues de que narra todo lo que hizo. Entonces, es un perspectivo de los gustos de la época. Incluso... O sea, por ejemplo, se hablaba en el papiro de sumisión y de masoquismo. Entonces, desde entonces venían esas prácticas. Y yo curiosa. Pero entonces el papiro nada a ser un escrito, ¿no? No, tenía dibujos. De hecho, el papiro se dividía en dos. Una mitad era... Güey, yo me voy a ir a trabajar ahorita en las piramides egipcias. Ajá. Dar todas. Pero yo puedo ir... Tú cuentas la historia y yo la represento gráficamente. Y tú... El papiro de Turín. Ajá. Lo que fuera. Lo que sea necesario. Mágame si necesitan una guía que habla español. Y una actriz. Ajá. 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 Pero bueno, ya. Necesito regresar. Bueno, pero... El papiro se dividía en dos. La mitad era con representaciones animales. Porque recuerda que el animal era algo muy sagrado. Los dioses tenían aspectos de animales. Entonces, se creía que era como un poquito más decente representar las posturas sexuales con animales. Entonces, la mitad tenía animales y la otra mitad sí tenía humanos. Y si ya salen haciendo un jengai, un twister. O sea, que dicen que las posiciones están muy locas. Muy... Poco gravitacional. Y si hay como una... O sea, si hay escrito dentro del papiro de Turín, pero que no se alcanza a leer muy bien. Pero sí me sorprendió que desde entonces sí había como gustos del masoquismo y la sumisión en el acto sexual. Qué loco. Fifty Chaves of Craven es del antiguo egipcio. Es que cuando descubres las cachetas, no las dejas. No voy a hacer comentarios. Pero bueno, realmente esto era una sátira, una orgía prácticamente. Y de hecho, eso también se hizo cagado. Que ellos veían el sexo, además como algo para fecundar y todas esas madres que estamos platicando. Es que se veía con chiste y con humor. Por ejemplo, de que a las mujeres las ponían de que bien chichonas y bien caderonas. Unas buchonas del pasado. Culiacán presente. Él es mi estado representado. Y también de que a los hombres con penes enormes. O sea, sí se veía ese acto con un sátira también. Y se me hizo curioso. Está padre. Y regresando al tema de los animales. Porque usted tiene que hacer como un especial de animales en esta parte. El especial furro. La historia del furro. Pues como te decía, era como un poquito menos ofensivo. Y muchas divinidades en aspectos animales. Y algo que también se me hizo muy loco. Es que la oveja y el cocodrilo eran animales sagrados. Y según esto, hay escritos que dicen que los hombres entrenaban a tener encuentros con animales como ovejas y cocodrilos por ritual. Pero, al mismo tiempo, no concuerda porque el sin respeto con animales se suponía que era ilegal. Entonces, como que ahí no concuerda. Pero bueno, ahí está la fuente. Y eso sí, ahorita que decía lo de las momias, la necrofilia era muy mal vista. Pero, sí hay escritos que dicen que los embalsamadores, que son los que se dedican a momificar, llegaban a tener sexo con las personas que llevan a momificar. O sea, ya muertas. Verga. Ajá, eso se me hizo bien fuerte. Entonces, por ejemplo, que si llegaba a morir una mujer que era atractiva, los familiares trataban de quedarse el mayor tiempo posible. Para que no se la embalsamó. Para que no se la echara. Porque sí, era como algo que podía llegar a suceder. Desde siempre bien mierdas los hombres. Sí, desde el antiguo Egipto, valiendo madre. Pero, ¿sabes? De hecho, me acordé, eso se me hace bien loco, güey, que, no sé, me recordó a... De cuando la gente está en coma. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto eso? ¿Qué? Hay muchos casos de gente que está en coma en hospitales que se las echan los enfermeros, doctores. ¿Es en serio? Y hay mujeres que han quedado embarazadas durante su coma porque fueron abusadas. No mames. No sabía que eso pasaba. Pasa muchísimo. O sea, nunca lo hubiera desbloqueado en mi cabeza. O sea, es un tema de que pasa más de lo que parece. Y me acordé de eso, de que, güey, qué feo, de que estar en coma y de que, ¿por qué está embarazada? Ajá. Chale. Qué fuerte, ¿no? Aunque todo se puso triste. Ajá. Bueno, bueno, cambié un poquito de tema, que eso se me hizo muy curioso. Es que, bueno, esta que decía las orgías. Me dice que te fuiste como al límite con todo, pues todo era verdad. Las orgías incluso eran algo que no eran mal vistas. De hecho, hay textos, hay una historia, de hecho, que unas mujeres iban a ser como sentenciadas y que se llevaron a los jueces a una orgía como para que fuera más blandito. Y algo que sí, sí hay testigos es que las orgías eran tomadas por mujeres. O sea, la iniciativa sexual era tomada por las mujeres. Que se me hace muy loco porque si vemos como todo el contexto que tenemos nosotros, como todo el desarrollo de películas, series, casi siempre la iniciativa la tiene el hombre, el hombre es de que llega y así. En cambio, en el antiguo egipcio, pues se me hace, Egipto, perdón, se me hizo cagado que las mujeres eran las que tenían la iniciativa sexual. Porque la neta, la neta, ahorita como que una mujer que sea muy sexual o muy abierta con eso, ahorita ya creo que ya no es tanto, pero antes era mal visto. Y digo, los egipcios más evolucionados. Ahora hablemos de anticonceptivos. ¿Tú qué crees? Coytos interruptos. Que me bendiga. O alguna tripa de un animal. Sí, justo. Los anticonceptivos había mucha apertura y se promovía. De hecho, en el papiro médico de Evers de 1542 a.C., se recomendaba a las mujeres tomar una mezcla de miel, semillas de lana y dátiles para evitar embarazos. Anótele. Anótele, anótele ahí. También me... Ay, no. ¿Qué, qué, qué? No me acordaba de esto. También recomendaba meterse caca de cocodrilo. ¿En dónde? Pues... ¿Sí? ¿Qué por qué? Y de hecho, sí. Cuando... Esto lo dijo Franca Aguilera. Yo no mamé. Dije, no puedo creerlo. Pero ella dice que incluso no está tan loco. Porque la caca de cocodrilo es muy ácida. Entonces, baja los niveles de pH y pues baja los niveles de pH pues no hace que sea un embarazo por la vida. Pero, uno, ¿dónde consigues un cocodrilo? Y dos, ¿cómo le sacas la caca sin que te quiera matar? No, pues ahí les la dejan tirada. Como la caca de la fibia ahí. Ok. Pero sí. También había condones sin destino de oveja. Como dijiste, había condones de tela, vejigas de pescado. Y incluso el primer condón históricamente que se conoce está en la tumba de Tuntankamon. Wow. Así es. ¿Para qué se lo llevó? ¿Eh? Es que eran lavables, ¿no? Como que lo usaban y lo lavaban. Creo que sí. Creo que sí, la neta. Pero, véanos, ahorita apertura y látex, delgadito, nada. Es que con condones... Es que no siento nada. No siento nada. Los egipcios sentían. Acá se ponían una tripa, una tripa de oveja, güey. De cocodrilo. No mames, ahorita estamos evolucionados. Usen las nuevas ciencias, por favor. Entonces, el hombre regularmente estaba sobre la mujer en ilustraciones. Estoy hablando de posiciones sexuales. Pero también hubo representaciones del sexo anal que se me hizo curioso. O sea, no hay 100% seguridad, pero sí hay representaciones de que el hombre está atrás de la mujer y se cree que parece ser que sí se practicaba el sexo anal. Pero lo veían sobre todo porque se evitaban embarazos. O sea, como que era un método anticonceptivo. ¿Pues como en la actualidad? Ya sé. De hecho, ¿sabes qué? No sé dónde leí o dónde vi de que moras como muy cristianas, sobre todo en Estados Unidos, así de que... Ajá. No, pero soy virgen porque me la meten por atrás. Yo, ¿qué? ¿Qué? Necesito hay morras que sí, que ellas se creen vírgenes, porque se las meten por atrás. Ajá. Y yo, güey, qué... Ah, chicas, eso no es virgen. Sí, es que ese concepto... Personalmente, ajá. Ajá, exactamente, pero pues qué mamada. Ajá. La neta. Ahora, vamos, ya terminamos con los egipcios. Eh, me gustó Egipto. ¿Te gustó Egipto? Ajá. ¿Te gustó Egipto? ¿Qué opinaste, señor Procto? Sí, me gustaría un juego de rol. Un rol de egipcio. De egipcio. Muy letrado. Sí. Ya, de que saca el papiro. Trae su tripita de oveja. De que hay que ponernos a ver el papiro de Turín juntos. E interpretarlo. Me gustó. La posición 57, de que... Sí. Está cagado. La neta, yo me sorprendí mucho. Pero bueno, ahora vamos a Mesoamérica. O sea, nuestras tierras. ¿Qué es? La sexualidad prehispánica en Mesoamérica. Esta info que voy a decir a continuación, voy a darle crédito, es... Lo saqué mucho de un podcast que se llama Sexopolis, porque hay un capítulo que se llama Sexualidad Prehispánica, donde invitaron a una maestra que se llama Mariana Benavides, que es psicóloga, sexóloga, pedagoga, y habla, pues, también de... Habla como que tiene muy bien dominado ese tema. Entonces, la verdad, se me hizo... De hecho, no hay tanta información. ¿Por qué no la invitamos nosotros? Ay, güey, no sé. ¿El productor? ¿Su chamba? Ay, ¿de qué? Pero bueno, vemos. Pero bueno, de hecho, no hay mucha información, te digo, de... en general. O sea, de Egipto hay mucha. O sea, neta, de Egipto sí puedo encontrar muchas cosas, pero de Mesoamérica como tal fue complicado, y pues ese podcast fue una fuente, y encontré una que otra cosa, pero sí que voy a dar ese crédito, porque mucha de la info estoy parafraseando de ese podcast. Entonces, sí. Bueno, voy a decir que aquí yo me fui ahorita aquí a Teotihuacán y así. Al Musa, al Museo de Arte. Vamos a interpretar estos murales, no, la neta, no. Y bueno, ahora que hay algo muy importante es que nuestra sexualidad es mestiza, ¿no? Que, pues, está influida por los pueblos originarios, pero también, pues, por el tema cristiano, ¿no? Y algo que es muy interesante es que no... Es difícil creer que Mesoamérica como tal era como totalidad, que todo mundo pensaba lo mismo sobre la sexualidad, porque al final eran comunidades diferentes y cada comunidad era independiente. Sí. Entonces, cada pueblo tenía como su propia independencia en creencias. Y aparte, pues, pensemoslo, ¿no? Es como que, obviamente, no es como que ahorita todos... Como ahorita de internet y todos estamos comunicados, y como que tenemos como, a veces, como ciertas creencias, pero pues no manches, ahí no había medios de comunicación. Es como que cada pueblito tenía sus propias creencias. Entonces, como que dicen Mesoamérica era, pues, países distintos, ¿no? Estaban los soltecas, los olmecas, los mexicas. Y también algo súper importante recordar es que todo lo que hay respecto a la sexualidad prehispánica es por los investigadores o las personas que venían. Entonces, todo está bajo su interpretación y postura moral. O sea, hay relatos de conquistadores, de frailes. Entonces, obviamente, todo está bajo su interpretación. Entonces, no es como que te puedas tomar todo literal. O puedes como que, pues, tomarlo tal cual, porque ellos lo veían desde su visión y lo describían desde su manera. O sea, no tenemos un equivalente al papiro de... No. Vamos a ver. Ok. Ok. ¿Tú crees que la sexualidad prehispánica era más abierta o más cerrada que en nuestra postura actual? Es que depende, porque como me dijiste que lo escribían frailes y conquistadores y cosas así. No sé, pero ¿tú qué crees? Yo voy a volver a apostar por mis hermanes prehispánicas y voy a decir que si éramos abiertos. Ok. Vamos a ver. Ahora, algo que se me hizo... De hecho, se me hizo lo más padre de la sexualidad prehispánica es que la sexualidad era vista como un regalo de los dioses. O sea, así como la gente, no sé, comía, dormía, que al final son actos como de la pirámide. Además, como quien dice, pues, actos básicos de comer, ese tipo de cosas, dormir, descansar. Ellos lo veían como así, tal cual. La sexualidad del sexo era parte de... Y era un regalo de Dios. Que eso se me hace padre, porque si lo comparamos con el cristianismo, la sexualidad siempre se ha visto con culpa. Con pecado. Exactamente. Y aquí era como un regalo. Incluso había como un dicho de que si tú estabas a punto de tener el orgasmo o el clímax de tu acto sexual de placer, tu alma se desprendía. Y que si alguien te interrumpía de llegar al orgasmo o el clímax, tu alma se quedaba vagando y no regresaba a tu cuerpo. Y yo, ¿real? Me he quedado así bastantes veces. ¿Cuánta mujer? Ay, siento que de hecho se hubiera padre hablar un capítulo de orgasmo femenino, porque está muy interesante ese pedo. Ay, anotado lo hiciste a la secretaría. Ahora, como te decía, me gustó mucho que no tenían una visión negativa, pero lo que sí, también un poco como los egipcios, los egipcios que se pasaban de lanza, sí tenían regulaciones. Por ejemplo, no tampoco era como que súper libremente, pues, cocha y desaz, todo lo que quieras, no tanto. Por ejemplo, los mexicas y los mayas pues era un contexto regulado y se procuraba que fuera hasta el matrimonio. Y como todo, pues y como en la otra civilización, la prioridad de reproducir, ¿no? De que se hagan, que haya más gente. Y también sí se relacionaba mucho la reproducción humana con las tierras y había mucha importancia con la fecundidad. O sea, los hombres no se las jalaban las cosechas, pero, pero sí era importante. Ahora, ¿qué tal, qué hay de la homosexualidad? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Cómo va esto? Ay, no sé, porque, bueno, nuevamente, a dar el beneficio de la duda, voy a decir que sí. Ok, bueno, es muy curioso porque hay papeles que, de Hernán Cortés, que ellos, él llamaba a la homosexualidad como pecado inefando. Inefando quiere decir que es un pecado tan fuerte o tan vergonzoso que no puedes decirlo. Ok. Entonces, en sus testigos, o diarios, él ponía que aquí se hace mucho pecado inefando, que quiere decir como degenere, y él decía que llegó y que todo mundo tenía pecado inefando, como que todo mundo era gay. Alternativo. Que todo mundo era gay. Pero también hay otras fuentes que dicen que no era caso. Entonces, digo, es como que, no sé, saben qué tomarse literal, pero sí se veía como una alteración al orden. La homosexualidad sí se veía como algo relativamente negativo, pero también depende del área donde te movías. Por ejemplo, hubo un rey que mandó a matar a todos los que eran gays, por así decirlo, pero también, por ejemplo, en el contexto de los nahuas, eso se me hizo bien loco. Había distintivo en quién era activo y quién era pasivo. ¿Nada de versátiles qué? Pues no sé. Y los pasivos eran más castigados que los activos. ¿Pero cuál era el distintivo? O sea, de que tú, no sé, ellos, la homosexualidad no la veían bien. Entonces, si tú sabías, si sabían que tú eras activo o eras pasivo, te castigaban de una manera diferente. Dependiendo de lo que fueras. Porque ser pasivo era como peor visto. Era peor visto que ser activo. Y, por ejemplo, a los pasivos, eso se me hizo bien feo, les sacaban los sesos por el miembro. ¿Cómo le sacas los sesos por el miembro? También dijeron eso en el podcast, yo tampoco sé. ¿De qué? ¿Cómo le sacas los sesos por el miembro? Yo tampoco lo sé. Los cubrían de ceniza y les prendían fuego y a los activos se les enterraba en ceniza. Bueno. ¿Ah, qué? ¿Puedo morir enterrado en ceniza? No hay pedo. Y tú, pues, pero, por ejemplo, o sea, ya hablamos de los... ya hubiera aguitado. No, pues, me fui a Egipto. Vámonos. Pero, por ejemplo, en la cultura maya había mucha más tolerancia a la homosexualidad. Incluso, se permitían prácticas entre hombres porque era mucho mejor visto que tuvieran prácticas entre hombres para evitar los embarazos adolescentes. O sea, como que practicaban. Entonces, una manera de prevenirlo y experimentaban con la sexualidad. Incluso, en los mayas no era mal visto la homosexualidad y el sin respeto con animales porque era como una práctica. Guau. Y no embarazabas mujeres. Pero está bien practicar. Si quieren practicar con amigos, yo sí recomiendo que lo hagan. ¿Sí? Pues, no sé. Pues, ahí están diciendo que para no embarazar mujeres. Sean mayas. Sean mayas. Practiquemos entre nosotros para evitar traer más niños al mundo. Pero si lo deseas, pues, ya, hazlo con tu amiga, pero si no, practiquemos juntos. Practiquemos juntos. Un curso de crea. Nadie dice tú. Ahora, hablemos de la identidad de género. Si había, o sea, si hay testigos de que había hombres con ropa de mujer y que hacían labores de mujeres y que incluso había hombres que tenían hombres que se vestían de mujer y que los tenían para sus vicios. Ok. Está cagado eso. Está padre. Está, hay material. Ajá, prácticamente. Y también existe la figura de las muches. ¿Sabes qué son las muches? Bueno, ¿sabes qué son las muches, Luis? No. Las muches son personas que nacieron como hombres pero que se identifican con la mujer, sienten la atracción por los hombres y asumen roles femeninos en la sociedad. Las muches que nacieron como también, bueno, es que hay muchos tipos de muches, no me voy a desplayar suficiente, pero bueno, ahorita todavía, de hecho, por Oaxaca así, todavía siguen existiendo las muches y se hacen muy interesantes. De hecho, hay varios documentales. Recomiendo. Son muy respetables. Sí, o sea, son parte de la cultura y incluso son parte de la religión y pues también pues hablar un poquito de eso. Y también no solamente existen las muches, también en el norte de México, ya por la zona de Texas, de Texas cuando era nuestro, está la figura de... Santana, te odiamos, nos bendiste. Pero bueno, esa era la figura de los verdaches, que esos eran conocidos como de dos espíritus, creo que son como género fluido, pero del pasado. Son individuos pertenecientes a pueblos amerindios de América del Norte que tenían los patrones de conducta de los dos géneros, masculino y femenino. Estas personas eran vistas como capaces de desafiar a la naturaleza y por lo tanto especiales. Y en todas las comunidades se encontraba personas con este comportamiento, solo que con distintos pero muy parecidos nombres, mujer de los espíritus, hombre de los espíritus. Y tenían participaciones en ceremonias religiosas. Me hizo padre como es que en las antiguas civilizaciones este tema de la sexualidad, la identidad de género que se vivía de una manera diferente en lugar de verlo como algo malo. Por ejemplo, qué loco que existían los verdaches que se veía como una aptitud de que desafías a la naturaleza por querer representar a un hombre y a una mujer al mismo tiempo. Por lo tanto, tú eres especial porque eres diferente y por más parte de los actos religiosos se me hizo curioso. Se me hizo curioso y te digo, siento que esto parte de los tabús, pues. Entonces dije, qué buen capítulo. Ahora, también los personas que hacían cambios de género eran partes de festividades pero claro, parte de esto depende de la región y también los dioses tenían sus contrapartes de como masculino y femenino y también había dioses andróginos en las antiguas prehispánicas. Ahora hablemos de la masturbación. La otra es, si hay material que hable de la masturbación pero no, o sea, todas estas imágenes se escondieron pues. Entonces, si hay imágenes que representaban a los hombres con miembros erectos o masturbándose, entonces se cree que pues era algo que no era tan mal visto. De hecho, está muy luego porque en la tradición judía la masturbación es muy mal vista porque tú derramas la semilla y la desperdicias. O sea, ¿los judíos lo ven mal? O sea, antiguamente lo ven mal. La tradición judía dice que tú derramas la semilla y la desperdicias y aquí haz lo opuesto porque había una práctica religiosa que se vertía la semilla para ayudar a la fecundidad de la tierra. O sea, si te fijas es lo mismo que con los egipcios. Hay todos ahí en el... Yo ya en las plantas de mi casa. No crecen. No crecen. Pero estamos echando ganas. Pero se han encontrado también supuestos dilos que no se sabe su uso pero sí hay evidencia de que existían. A lo mejor eran para pegarle a alguien en la cabeza y a nosotros los encontramos años después y mira, se metían esto por el ano y eran armas. Incontándole maneras, ¿no? Sí. Ahora, la desnudez. La desnudez esa me hizo también un tema muy curioso en estas culturas porque, por ejemplo, los nahuas estaban desnudos hasta los tres años. A partir de ahí, pues ya les ponían taparrabo, faldita. Las mujeres andaban con los pechos descubiertos pero pues también eran taparrabo y faldita. Pero también en estas épocas la desnudez era como, la desnudez, si a ti te hacían desnudo, te hacían poco digno. Entonces siempre procuraban estar vestidos incluso cuando tú peleabas contra un pueblo enemigo y lo sometías, una manera de humillarlos era desnudándolos porque tú cuando desnudaban a alguien lo calificaban como salvaje o poco civilizado. Entonces estar como muy conectado con eso y también pues se vea como totalmente cosificada la persona. ¿Y así? Ok. Ok. Es que me quedé con el ¿en qué momento entonces empezamos a y a lo mejor no lo vamos a ver ahí pero a sexualizar el pecho femenino? Porque a final de cuentas nuestros hombres tenemos pectorales y ustedes tienen pechos a lo mejor más desarrollados porque pues por ahí amamantan pero la mera parte de cubrirlo porque es eso, ¿no? Yo puedo subir una foto a Facebook yo sin playera pero tú no la puedes subir sin playera porque tu pecho es sexual. Eso se me hace muy luego como aparte la neta que los pechos tienen una función pues de que alimentar y aparte de hecho yo lo he vivido mucho ahorita con mi hermana pues ahorita estaba teniendo un bebé y estaba dando pecho y así estaba en la ¿cómo se dice? en la lactancia y sí como escucho a muchas mujeres de ¡ay no! ¡qué vergüenza que me vean dar pecho en público! Y digo ¡qué feo! O ¡qué pesado! Y se tienen que andar sacando un extractor y poniéndolo en bebis ¡qué hueva! Porque se sexualizaron mucho el pecho pero pues aquí vemos de que no o sea ¿quién sabe en qué punto fue esto? Hay que volver a usar taparrabos nada más Ajá de que dos bichis O estás en taparrabos Yo te reto Y ahorita bajó el video Censurado Ajá Bajó el video quedó Pues nomás están la más draga cuando se les salía una draga ahí Cuando están disfrazados cuando están como dragueados y como representaban a una figura femenina si les censuran el pezón El pezón sí A una siempre se les sale a Doll Kunes Ajá Bueno Ajá Sí a ella ¿no? Pues también esta Rebel Moore cuando hizo su su lip sync for your life que no me acuerdo cómo se llama la más draga Ajá También le censuraron el Sí siempre lo hacen siempre lo hacen pero sí era es un tema es un punto interesante y algo que también se me hizo muy loco es que como te digo todo pues para todo había dioses ¿no? Así como los egipcios y torno y todo era en torno en torno pues a lo que vivían y por lo tanto todavía había dioses a la sexualidad incluso había un dios a las enfermedades de transmisión sexual entonces ahí vamos a lo que te digo las enfermedades de transmisión sexual existían desde antes que llegaran los españoles entonces eso de que hayan infectados de enfermedades esas cosas o sea sí pero no pero por ejemplo hay creo que hay testigos de que hubo sífilis hubo una o sea que hubo un contagio masivo de sífilis en Mesoamérica y se creía que para curarte tenías que rezarle a ese dios de las enfermedades de transmisión sexual porque una enfermedad de transmisión sexual era como un castigo entonces tenías que rezar para que se te quitara interesante ahora figura femenina ¿crees que había roles marcados de género sí o no? en las antiguas civilizaciones yo creo que sí sí justo desde pequeña se le enseñaban valores del hogar y sí se cuidaba que fueran vírgenes al matrimonio si te fijas pues sí había cierta desigualdad porque los hombres sí podían hacer sus cachonderas entre hombres pero las mujeres no tanto entonces aquí el concepto de virginidad se puede decir que ya existía en Egipto no con los hombres no era tan intenso pero también se cuidaba que los hombres no tuvieran demasiadas relaciones sexuales porque también le quitaba como la energía ¿no? y como por el tema deportivo era muy importante que de hecho lo platicamos en un capítulo que yo no sabía que no te dejaban tener relaciones sexuales antes de hacer una competencia porque te bajan los niveles de testosterona creo pero sí los matrimonios eran sagrados eran arreglados y había una importancia en la equidad o sea sí había pero sí había mucho machismo por ejemplo los adulterios igual que en Egipto eran mucho más pesados los castigos para mujeres a las mujeres las lapidaban y les cortaban la nariz y lo hacían públicamente o sea ya era bien normal cortar la nariz sí güey al parecer todo se corta la nariz pero aparte te corta la nariz y te mueres ¿no? ¿no? no pero pues ¿de quién es ese Voldemort que le puse bueno a mi marido no pero de todas maneras pues pone que te lo cortan pero pues no había curaciones hay todo terroso no había anestesia te mueres de dolor te sangras no sé estoy haciendo mis conclusiones pero pregunto en fin ahora ¿qué crees que era la prostitución? ¿bien? ¿mal visto? ¿qué pedo? yo digo que pues mal vista existía no era no era amada no era amada pero existía de hecho se decía que las mujeres que eran prostitutas eran mujeres con demasiado deseo sexual y tenían tanto deseo sexual que lo hacían su trabajo ya proyectada equivocándome carrera desde las épocas prehispánicas y tú felatriz ya con labios rojos del siguiente capítulo ya partir para dar el mensaje y eran todo lo contrario a lo que era una mujer en matrimonio por ejemplo se estereotipaba que la mujer tenía que ser como muy seria que se tenía que reír bajito que tenían que ser discreta sin maquillaje mientras que una prostituta era como súper maquillada se ponía machín perfume se carcajeva entonces como que está cagado como es que la prostituta representaba este heterotipo traía ropa llamativa y como tal no se castigaba la prostitución pero tampoco exactamente era bien vista y tenían participación en ciertas festividades o sea era parte se integraba a la sociedad que de hecho se me hace eso se me hace lo más rescatable en general de las civilizaciones que hemos estado hablando que todo aceptaban las cosas y las hacían parte de porque por ejemplo siento que ahorita como sociedad algo que nos falla no sé es mi punto de vista muy personal ahorita apenas varios estados están aprobando los matrimonios homosexuales y decía güey qué mamada aunque tú te aferres a que no existan las uniones homosexuales existen y tienes que representarlas hacia las partes de la sociedad por qué los vas a hacer si existen al final él ya está entonces se me hace creo que es algo que nos enseñan las antiguas civilizaciones que no mames ellos ya hacían parte de y como aquí siento que se como que se hace como que no se existe y ya y como que se se quitan del sistema cuando no debería de ser y aquí ok no lo amaban ponle pero era parte del sistema creo que es lo importante como la representación y tú por dos y bueno también las prostitusas también llegaban a ser las personas las mujeres que no eran colocadas en sociedad o sea si no te encontraban marido pues ya terminabas en la calle y te hacían prostituta ahora yo voy ajá no 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 algo que también se me hizo muy loco eso yo no lo sabía pero me clavé a ver yo ustedes habían escuchado de la vagina dentada o sea que tenía dientes la vagina exactamente ajá pero es que se me hace muy loco por eso de la vagina dentada y atrás del chimuelo pues así le dicen ¿no? al chimuelo no sabía no lo había pensado ya yo pero estoy dando razón es que yo no sé cuando de hecho dijeron en el podcast de que la vagina dentada yo qué chingado es la vagina dentada y me puse a investigar pues es un término que se le ha dado mucho a Sigmund Freud pero la vagina dentada ya existía desde antes de Sigmund Freud les voy a explicar qué es Sigmund Freud toma la idea de la vagina dentada como concepto en la teoría psicoanalítica para representar la idea del miedo a la castración o sea como que en general se hace una representación de que la vagina tiene dientes y que si un hombre penetra pues te puedes quedar sin miembro o sea lo hacían para que no tuvieran o sea sí pero es muy cagado porque esta idea de la vagina dentada existía en muchas civilizaciones o sea después me puse a investigar de que no sé en Antigua Astria pues todavía las morras estas gringas que les dan por el chiquito dicen tengo la vagina con dientes pero se me hizo muy loco que esa misma como leyenda existe en todos lados y existía también aquí en México o sea en la prehistoria pues bueno en las culturas filifánicas quise decir las historias de la mítica vagina dentada de la team vagina con dientes existen prácticamente en todas las culturas o sea se me hace muy loco como es que antes no estábamos comunicados pero todos inventaron una historia de la vagina dentada fueron los aliens de que algo hizo que todos pensaban güey la vagina tiene dientes y se va a comer un pene y los va a dejar sin miembros mientras que muchos de estos cuentos de hecho eran como cuentos de advertencia para que los hombres tengan cuidado donde ponen sus pitos para que no los pierdan literal son como leyendas y de hecho si buscas hay un montón de ilustraciones hay ilustraciones de vaginas dentadas así yo retomaría ese concepto como un símbolo de lucha femenina está padre como ve no sé somos la somos la sociedad de la vagina dentada cuidado si no la metes siento que parece como a la de oye monstruos la que tenía unos labiotes si te acuerdas de esa serie de Nickelodeon que había un gordito con unos ojos y un güey que era como un duende rojo y había una cosa bueno no me acuerdo pero sí o sea que también había como versiones o sea estaba esta versión de que también como que era una manera de asustar para que no tuvieran relaciones honestamente pero hay otras versiones que eran más preocupantes que implicaban que la penetración no consensuada o sea si una mujer no quería tener relaciones contigo sacaba los dientes sacaba los dientes y te dejaba sin miembro qué bueno deberíamos de retomar el concepto ajá ahí en el libro de la SEP sabes que en la vagina dentada se abusas te quedas sin pene entonces el miedo que tienen los hombres a ser casados está compuesto por una creencia cultural heredada del derecho sexual y funciona como como pilares fundamentales de la masculinidad y eso sí es cierto o sea como que siento que para los hombres el tema del miembro habla mucho de la masculinidad y también es como es como siento que es muy traumático el tema del pene bueno ustedes me dirán yo no tengo uno cuéntenme pero es traumático en qué aspecto también por ejemplo que te lo corten o que o que te cambien el tamaño o que el tamaño no sea muy grande como ese tipo de cosas siento que habla mucho pero es que siento que es por la cultura falocentrista que hemos tenido o sea también podemos hacer un capítulo especial de qué saber cuéntame de miembros pues de cómo la masculinidad está representada para algunos hombres en el tamaño de tu pito o en cosas así nuevamente no sé de dónde venga ese aprendizaje pero pues es pedo de hombres el tamaño importa qué nuevo tema el FIFA dijo el FIFA dijo la vida se trata de ver quién tiene el pene más grande el pito ah bueno ajá pero eso creo que no yo discrepo 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 ay pues de hecho me acordé de de ay bueno esa es otra historia pero no viste la historia de unos güeyes que a uno eran unos gemelos bueno está buena la voy a contar eran unos gemelos hablando un poquito de esto eran unos gemelos que a uno cuando le estaban haciendo una circuncisión le quemaron el pene le quemaron el pene entonces como que pues los papás o sea prácticamente le dijeron oiga de que señora su hijo no va a tener pene de que no va a tener vale o qué que ese chicharronio de bebé de bebé recién nacido entonces de que los papás entraron como en un de que no mames qué vamos a hacer de que ajá sí tal cual como yo qué vamos a hacer de que el niño no tiene pene y justo pues porque la masculinidad y el pene están como muy muy arraigados y pues es como que qué va a suceder ¿no? entonces a todo eso cayeron en manos de un doctor que tenía una teoría de que realmente la sexualidad era un constructo social o sea la identidad de género o sea que tú realmente bueno que tú y yo somos iguales pero que cuando como a mí me educaron como para ser niña yo tengo aptitudes de niña pero tú como a ti te educaron para ser niño tienes aptitudes de niño esa es la teoría que tenía ese señor entonces este doctor utilizó este caso como un experimento como sí quiso ver como una salida positiva para estos de esta pareja que estaba muy desesperada entonces le dijo ¿saben qué? tema arreglado que le reconstruyan que le hagan vagina y van a decirle que se llama Alejandra o sea de que le van a cambiar el nombre va a ser mujer y van a ser dos hermanitos y que ella va a ser niña entonces a todo eso pues literal fue un experimento pues creció y el pedo es que pues empezó a tener aptitudes de niño de que le empezaban a gustar las niñas de que en el recreo era muy brusco de que se tenía como pues brusca en ese momento pero pues no era por su voluntad era muy brusque como quieras entonces de que pues empezó y él decía que no se sentía aparte de que él decía es que no entiendo este cuerpo no me pertenece no es mío no entiendo entonces llegó al punto hasta que el vato se quería suicidar y empezó a tener muchos problemas de depresión y sus papás le tuvieron que confesar de que oye pues realmente te chicharraron en el pene tuvimos que creamos una identidad como mujer pero realmente eres hombre naciste hombre y el vato ya después de que se volvió a cambiar el nombre ya se hizo su transición a hombre y creo que sí se casó pero al final se terminó suicidando y creo que su hermano terminó también con problemas mentales esto es prácticamente terminó muy mal eso o sea no hacer estudios con nuestros hijos no wey no es la lección de esto la lección de este programa y por último el último dato que se me hacía como curioso sobre la cultura prehispánica es que como que se creía que el cuerpo de una persona era como el testigo de las transgresiones sexuales que había tenido o sea si tú al hacer te habías tenido como transgresiones sexuales o algo como no grato no sé si estabas jorobado tenías una malformidad se creía que era porque te hicieron o sea como que se creía que tus padres habían tenido una transición sexual y tú la estabas pagando o sea que se manifestaba físicamente y bueno terminamos la parte letrada ¿cuánto tiempo se hizo? como un abricacho pero aprendimos de que Egipto estaba padre a mí me gustó Egipto sí se me hizo padre Egipto no digo que la parte prehispánica de este lado del mundo no estuviera padre pero Egipto estuvo estuvo coqueto y dudas estuvo coqueto y dudas me da mucha risa que yo estaba como hablando y yo te doy así pues estuve aprendiendo aprendí mucho en este video yo voy a llegar mañana al trabajo y decir ¿sabían qué? se la jalaban el río Nilo es mi nuevo sueño de la vida conocer el río Nilo ¿cómo se? y fecundar las nuevas tierras pero ahora vamos al cotorreo slash yugineo ahora tú un poco porque bueno si recordarán un capítulo andaba fónica pero van a salir tres dos capítulos ya sé bueno en algún momento en línea el tiempo pero ahí voy en recuperación entonces para seguir escuchando mi melodiosa voz dice arroba ara ara soriano ¿tiene algún tabú con el que sigan batallando procesar? yo creo que es que bueno ajá podría ser a lo mejor seguir como más en contacto con mi feminidad ok siento que todavía es como no creo que haya como un estigma en la sociedad de como cierta manera que te tienes que ver o ciertas cosas que te tienen que gustar para verte masculino femenino pero he descubierto que hay cosas de mi feminidad que estoy todavía como tocando y apreciando y ves tú estás a Sam Smith porque te enseña así como que te puede valer verga pero creo que es eso seguir aprendiendo más de mi feminidad voy a hacer un comentario al respecto que a ver que a mí me da gusto que el podcast te ha hecho como reencontrarte ajá y esta perra dice te reencontraste emocionalmente y sexualmente después del podcast porque les voy a decir algo antes el Jan era más heteronormado y siento que todos no todos pero eran parte de la comunidad ya no de nuevo pero bueno pasa mucho siendo que en la comunidad tú me vas a decir si estoy equivocada me quitas mi licencia de aliada pero bueno pasa mucho en la comunidad que como que les da pena mostrar rasgos femeninos y como que se ocultan y se heteronormalizan mucho la neta aunque en general es o sea a pesar de que probablemente te podría gustar ese cotorreo como que se heteronormalizan es que creo que todavía a pesar de que somos muy abiertos está castigada la parte femenina como la parte de glorificar al activo y satanizar al activo en las relaciones sexuales homosexuales pues este satanizar al pasivo no querías decir dije glorificar al activo y satanizar al pasivo eso dije no lo dijiste ah bueno en mi cabeza sonó de esa manera este si todavía hay un rasgo de superioridad en la comunidad no voy a hablar por todos pero en alguna parte en la cual un gay este con rasgos más heteronormados y menos femeninos y es más aceptado si y de hecho o sea ya tengo y no creo que también yo por eso pero a lo mejor si era como un algo que ya traía en la cabeza no porque lo quisiera hacer solamente porque he descubierto más cosas bueno hace poquito me volvieron a pensar que si eras mi novio si hace poquito no sé quién me dijo ay sus ¿quién es sus? en la boda ah sí es cierto cuando fui tu compañero de que ay igual está saliendo con él yo que no no pero aparte o sea te digo que me da me da gusto que siento que con el podcast y el paso de los capítulos como que te soltaste te hiciste más gay dices no pero yo siento que en el fondo como que lo traías y querías como expresarlo y te digo siento que yo te he visto de construirte sabes que es que siento que no tenía antes era más heteronormado deja tú de ser más heteronormado porque estoy muy estoy a gusto con quien soy siento que tenía menos espacios donde expresarlo porque tú eres bien consciente de que yo no tengo círculos de amigos meramente homosexuales pues no porque no quiera simplemente no los tengo o sea no los he desarrollado porque también soy una persona de pocos amigos pero ay no eres de pocos amigos sí soy de pocos amigos tengo muchos conocidos tengo pocos amigos es la diferencia ajá pero a lo mejor por eso tampoco he desarrollado tanto esa parte y a lo mejor aquí lo he sentido como un espacio seguro en el cual lo puedo desarrollar sí exacto es eso siento que ha sido eso sí es cierto ¿cuáles son tus tabús? pues bueno y yo hagamos esto de ti ajá y él ya ya les dije que a mí me cuesta mucho hablar de esto pero que si voy a decir algo y va a sonar muy absurdo pero es tan elemental que creo que es un tabú que tengo literal un tabú con el que he batallado mucho procesar es el disfrutar mi sexualidad literalmente sí 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 vengo de un contexto familiar muy cerrado muy católico por eso no saben la existencia del podcast estudiaste en la UP estudié en la UP o sea yo todos los días era y en general no manches yo estuve en una escuela católica que era más abierta que la UP obviamente o sea como que era recibir mensajes constantes de satanizar la sexualidad por eso cuando cuando vi que en las culturas en la cultura prehispánica el tema de que la sexualidad era vista como un regalo de los dioses digo wey ¿por qué no lo vi así más chica? o sea como que literal yo todo lo veía como malo o sea literal disfrutar mi sexualidad lo veía como malo lo disfrutaba todo el tiempo con culpa o sea nunca me siento plena viviéndolo porque siento que tengo una culpa detrás que no me deja disfrutarlo porque siento que está mal y que es algo que no se disfruta que siento que los hombres no luchan tanto con eso pero las mujeres siento que mucho y yo siento que muchas mujeres se van a identificar conmigo con lo que dije la neta es que ser un hombre que vive su sexualidad es oh eres un galán claro que sí tienes todas y ser una mujer que disfruta su sexualidad eres una puta exactamente tristemente es un estigma con el que y literal ese ha sido mi pedo es el tabú que sigo procesando a mis 27 años literal disfrutar mi sexualidad ese es incluso hubo un tiempo que lo como que estaba tan convencida de la idea de que era culpable o que estaba mal que hasta un momento llegué a pensar que casi casi que era sexual a mí también lo pensé un tiempo o sea como que asexual o sea como que decía no pues igual esto para mí no es importante o sea lo llegué a pensar que igual para mí esto no es importante y pues yo nací así pero realmente era que ni siquiera mi culpa me dejaba disfrutarlo entonces sí está fuerte la neta entonces lo que obviamente aquí crean que estoy abriendo mi corazón parece poco pero es mucho siguiente pregunta ¿qué fue lo que más les impactó de descubrir acerca de su sexualidad? arroba day is always light este pues yo creo que lo vas descubriendo en el camino yo creo que siempre he dicho para mí la sexualidad es como andar en bicicleta y aprendes a andar en bicicleta andando en bicicleta hay muchas cosas cosas que te ponen o que o sea que no sabes que te gustan hasta que las pruebas como por ejemplo esto que te dije cuando yo tuve sexo tántrico con un güey que fue como cuenta eso güey ay no sé no sé cómo explicarlo pero fueron como las mejores 4 o 5 horas de mi vida 4 o 5 horas que no te das cuenta pero era como mucho estar presente y estar consciente de que todo tu cuerpo es un órgano sexual o sea que tienes la piel que los ojos lo que vas a escuchar lo que sientes y todo entonces fue como una experiencia a la cual me abrí porque esta persona me representaba mucha confianza y al mismo tiempo no pensé que fuera algo que pudiera experimentar de esa manera pero como más allá de o sea yo le digo sexo tántrico por decirlo sexo tántrico pero en realidad era mucho siento que y de hecho justo lo estaba hablando el domingo con la amiga contigo con una amiga que creo que a lo mejor tú puedes decir por dos o no estás en todo tu derecho pero hablaba con ella porque me dio mucho gusto que vas a ver quién es ella se fue a vivir fuera de Guadalajara pero ahorita regresó pero el punto es que está en una relación también muy larga no importa si no sabes quién es pero en este punto en el que estaba en su relación larga no quiere saber quién es porque está con el novio ahorita otra vez este vivió mucho más su sexualidad y era la clase de persona que decía en su relación larga ajá yo soy la clase de chica que no voy a tener relaciones hasta que me case y de repente se dio tantito y era como ah sí tengo relaciones pero no tengo tantas y ahorita que se fue a vivir a otra ciudad fue como de pues conoció más gente salió un poco más de fiesta empezó a vivir más su sexualidad y fue como se dio cuenta que en la relación en la que estaba era como que era y le digo que para mí se me hace un factor común no quiero creer que todos los heterosexuales son así pero la mayoría se me hace así que tanto los hombres se preocupan por su propio disfrute sexual dijo güey es que yo pensaba que tener sexo literal era llegar que el güey estuviera caliente que el un dos acá y ya y con la demás gente con la que he estado es como he descubierto un chingo de cosas o sea he hecho un putero de más cosas y he descubierto que la sexualidad es como un abanico de muchas más cosas y entonces eso es lo que a mí se me hace padre pues que la sexualidad tienes que probar de distintas cosas para ver que te gusta y esas puedes replicarlas o intentarlas me acordé de ir a eso ahorita con su ex sí me da mucha risa que ¿y esos pasos? esos stickers enamorado de whatsapp de dónde los sacaste ¿no? porque siempre no sabes de dónde los sacaste y esos movimientos de que ¿qué hiciste mientras no estábamos juntos? pero yo estoy balconeando gente pero pues espero que cuando salga este capítulo veamos y siguen juntos le pidió una relación abierta le pidió una relación a ese punto pero es que ¿sabes qué? es que está padrísimo que haya salido este capítulo porque justo el domingo no tenía nada que hacer y vi una película española que se llama Aquí entran dos o tres son multitud o algo así que son cinco historias de cinco parejas distintas que van a un lugar en España en donde es como una casa donde hay orgías hay cuartos cubros es como mucho para vivir tu sexualidad y justo una historia de una de las parejas es de una morra que se quiere que se iba a casar y en su despedida soltera fue y se le perdió el anillo porque se puso una pedota entonces regresa al día siguiente es la historia que te cuentan en la película de ella a buscar el anillo el punto es que pasan muchas cosas lo encuentras resulta que el anillo lo tiene como uno de los meseros y le dijo el mesero es que tú me lo diste a mí porque dijiste que no te querías casar y aparte me dijiste que este ha sido el mejor sexo de tu vida entonces vuelven a acochar con el mesero o sea con el mesero había acochado en la noche anterior esa misma noche cocha y dice tengo que ir a la despedida de soltero de mi güey para pues decirle esto va a la despedida de soltero del güey o sea con el que se va a casar y se da cuenta que el güey también le está poniendo el cuerno pero no se emputa porque le dice quiero ser completamente sincera contigo la neta no hay alguien con quien imagine pasar mi vida porque me divierto mucho contigo eres mi mejor amigo tengo mucha confianza contigo pero me costaba mucho pensar que eres el último pene que me voy a coger y yo no puedo vivir con esa realidad y el güey le dijo es que yo también me cuesta mucho porque eres todo para mí pero que seas la última mujer con la que voy a estar y entonces ya están así como y te quieres casar conmigo y no sé qué y coger con quien tú quieras sí y te quieres casar y se me hizo muy padre esa referencia yo sé que está muy abierta sí pero dije la neta es que para mí fue el claro ejemplo también de mi amiga y se lo conté es como güey pues tú quieres estar con este güey y todo este pedo pero también hay toda una parte sexual que a lo mejor en este momento lo que tú necesitas él no la puede cumplir como a ti ya te gusta pues puedes buscar o puedes abrir pero para mí el claro ejemplo fue el de la película de que eran como la pareja que funcionaba pero sexualmente también funcionaban pero querían mucho más de esa relación obviamente hay muchos me clavé demasiado con este tema no está bien pero está padre o sea para eso es el podcast pero justo eso que dices la neta me o sea lo entiendo y yo sé que habrá gente que dice me funciona fabuloso pero te voy a decir algo que a mí se me quedó muy grabado y esa es mi percepción muy personal que de hecho me lo dijo Jenny que me lo dijo Jenny que la neta pues no mames en ese caso no eran pareja eran mejores amigas amigos porque la diferencia entre una amistad y un noviazgo es la parte sexual literal pero qué pasa cuando la parte sexual si la tengo contigo pero generalmente también lo que yo también he dicho o sea hay ideas en que quiero nieve de vainilla pero también quiero nieve de chocolate no sé ahí lo dejo yo personalmente no podría no será por mi señora paniza interiorizada puede ser no sé pero pues bueno a mí se me hace muy difícil como pues bueno ese será tema de otro capítulo pero o sea como que así separar separar amor de sexo a mí se hace muy difícil eso lo practicas entonces frío ajá te enamoras las primeras veces luego ya viste que no es recíproco pues ya vamos a aprender a separarlo ajá entonces de que no creo que salgas así super ileso yo solamente estoy poniendo el ejemplo de una película española y de mi amiga que ya salió quemada y ya está en una relación abierta no no se la aceptaron no se la aceptaron no pero ahí sigue pero pues por situaciones de la vida o sea yo entiendo que está complicado ay no sé quién es no importa para qué vamos a quemar ahorita en cámara ay pero tú vas a decir ahorita que acabo el capítulo dime ya quién es ay pero bueno yo la contesté ya la contesté sí verdad número 3 arroba guión bajo lore guión bajo gh ¿serían de la idea de usar juguetes sexuales con su pareja? sí yo creo que no está mal creo que ajá te ayuda a experimentar distintas cosas es que sabes que hay mucha masculinidad frágil que luego hay muchos hombres que dicen de que ay puedo ser reemplazado por un aparato guay es que es distinto ajá pero hay gente que lo piensa así de que oye de hecho una vez hasta me acuerdo no me entiendo yo bien chiquita viendo otro rollo me acuerdo que fue la primera vez fue la primera vez que vi juguetes sexuales en mi vida yo decía ¿qué haces no? estaba muy chiquita y no se me quedó bien grabado que decía de que oye y decía de que decía de que oye pero no te da miedo que luego tu mujer te reemplace por este aparato y ella dice que no es diferente y es cierto o sea considero que es algo totalmente diferente pero hay gente que tiene ese tipo de pues de vulnerabilidad sí que creen que literal solamente valen por ese tipo de cosas cuando ni acaso a mí se me hace padrísimo porque puedes jugar con todo de que esto y esto vibra así bien padrísimo y pues puedes hacer muchas cosas o sea ese me hace chido me estoy blusheando y aparte pues estamos en tiempo de vacas flacas ajá la perra está en broma número cuatro la virginidad es un constructo social para la mujer arroba yulisa qv pues yo creo es que pues yo creo que sí porque está más penada que la mujer pierda la virginidad que la pierda el hombre ah sí claro la neta sí o sea aparte no sé a mí se me hace bien loco como pues de hecho no sé la verdad te digo algo que y lo que ya amo esto de mi dualidad de los dos mundos en los que en general me muevo pues de que es muy extraño porque como que mi contexto ha sido como muy conservador perdiendo tiempo de que la más aliada y así de que me llevo un puro cotorreo gay honestamente y se me hacen muy cada dos como que ciertas amistades que tengo por ejemplo yo tengo amistades que 100% van a llevar vígenes al matrimonio y están súper convencidas y la neta les voy a decir algo o sea por mí bien o sea si ellas son felices así neta por mí bien se me hace chido que tengas una convicción tan aceptada y tan abrazada y que estés como súper concentrada en ello pero es una convicción abrazada pero porque desnaturalizada es como decir ajá pues si eso es tú pero pues yo las yo las veo convencidas pues pero nuevamente es como convencerte de no sé como de quitarte carbohidratos proteínas y todo porque tu convicción te dice que ay no ya me iba a meter con los veganos no sé como que tu convicción te dice que no tienes que hacer algo que genuinamente es natural para tu cuerpo pues sí la sexualidad es algo natural son personas que yo las veo muy convencidas que tienen estudiado la religión muy de fondo que están súper metidas y pues obviamente yo no o sea ellas saben que está ese pedo y ellas tienen su vaya sean tienen una explicación y si te pasa algo en ellas de por qué es importante ese tipo de cosas yo lo respeto pero también luego se me hace muy loco como justo pues de que entrenar pues tú sabes no obviamente el hombre no es de palo en general o sea la gente no es de palo pues y de que me tocó una vez una una conocida que me contaba que ella estuvo en una relación con una persona que tenía un contexto súper conservador tenían un montón de hijos así el punto es que como que ella sí quería porque su contexto era mucho más liberal ella sí quería el vato no 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 hasta que un día como que con culpa dijo sabes qué si quiero y eso lo que decías justo pues de que la relación era malísima de que duraba súper poquito de que y cuando terminaban de que la trataba culero y la despreciaba como casi casi por la culpa que le generaba el tener relaciones con ella y de que dice ella que no manches ya después que salí de eso y empecé a ver otras experimentar otras personas y dije no manches esto existe y de hecho fue cuando me quedé pensando de cómo hay personas hay mujeres que se quedan con la perspectiva de que el sexo tiene que ser culero o que el sexo te tiene que que no importa lo que tú sientas y no sólo lo que sienta otra persona porque sí hay mucho hombre muy egoísta sí son egoístas los heterosexuales así pasa o sea hay hombres muy muy egoístas que no manches o sea claro que no o sea importa tu placer y no debes sentir culpa por ello y yo es como o sea me di cuenta como de no voy a quemar el círculo amigos pero cuando te das cuenta como que algunas personas no saben de sexualidad porque yo dije creo que el momento que nos demuestra que hay más equidad en el planeta es cuando tú chupas una chichi y un pezón y le das la misma atención a la chichi derecha como a la chichi izquierda porque para ti es el mayor ejemplo de equidad que hay en este planeta y la gente estaba como pero a los hombres chuparle los pezones y yo como de nena hay mucho todavía que aprender si no chupas pezones de hombres yo solamente digo ok ajá eh quien le da la siguiente tú cinco ¿no? hecho sobre la sexualidad que más les costó aceptar arroba x robin bx hecho sobre la sexualidad que más me costó aceptar no sé ¿qué? ay pues siento que bueno ahorita pues ya siento que lo tienes muy abrazado pero ah o sea ¿qué? el señor productor yo sé la respuesta ¿qué quiere que balconea? yo sé la respuesta yo sé la respuesta o sea que me gusta ajá rudo es que no me costó aceptarlo simplemente siento que hay otras tuviste otros otros trotes más fuertes en la vida que aceptar que te gusta rudo ¿qué clase de trotes Ana Paula? ay pues no sé simplemente pues tú eres abiertamente bisexual o sea me imagino que darte cuenta de eso pues haber costado tiempo o incluso bueno ya me estoy sacando yo tus trapos ¿no? pero que antes que antes pensabas que eras asexual ah sí ah pues sí hecho que la sexualidad que me costó aceptar ok es que yo sí pensaba que era sexual porque no sé por qué tenía el switch como hacia abajo o sea como que no me llamaba la atención de esa manera generar como un vínculo con alguien creo que sí estaba muy clavado yo en jugar porque me voy a venir a las convenciones y cosas así donde yo mismo me creé o sea me lo creé en mi cabeza y dije no pues a lo mejor no me toca a mí y más porque ahorita llevé mis fotos de antes y digo ay qué bonito estaba o sea estaba guapito bonito pero yo sí no me sentía merecedor de conocer a nadie entonces por eso yo tampoco tuve novios como a estrellos ¿no crees que era sido como como una misma inseguridad? yo creo que sí si era parte de la inseguridad y les voy a decir algo que es cierto la seguridad es súper importante en temas de sexualidad creo yo o de una persona una persona que es poco que es insegura se nota muchísimo sí porque yo ay yo iba a decir cuando perdí mi virginidad pero ya lo dije ¿no? en otro capítulo no no lo has contado ¿quieres contarlo? pues está muy divertida no 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 cual ay no está divertida mi virginidad heterosexual mi virginidad homosexual oye a ver cuéntame las dos ¿a qué quieres saber? no lo voy a contar aquí con el público ay pero la heterosexual está más divertida yo por ejemplo yo me acuerdo es que esta gente puede escuchar de estas cosas la heterosexual yo me acuerdo de la homosexual no sé bueno la heterosexual fue como a los es que sí estaba grande como yo como 20 tal vez ay no estás tan grande bueno todos tenían cochando desde los 14 algún yo pedí varios años por eso lo estoy recuperando y vemos pero bueno el punto heterosexual nada más como long story short es que básicamente vendí mi virginidad por unos hot cakes porque en el trabajo en el que estaba a huevo querían que me ligara una morra y la morra me caía bien éramos como muy amigos pero genuinamente yo en esta etapa que me aceptaba como también medio asexual siempre no voy a decir siempre he sido codo pero era ahorrativo entonces era así como que a huevo me hicieron ir a una cita con ella como que le escribieron de mi chat y fuimos a la cita y todo el pedo y luego yo fui medio culero pues así que estamos en el cine y yo como ah pues paga tu entrada de que ay se me antoja un ay sí pues cómpratelo y de que me envió un mensaje después de que terminó la película me la pasé muy bien contigo muchas gracias y yo no tenía saldo y ni le puse saldo para escribirle ah yo también o sea en esos momentos en los que ni existía cómo mandar mensajes de otra manera yo acepto que fue nojete pero el punto es que un día me invitó a desayunar hot cakes a su casa y pues a mí la comida me llama y yo también fui ingenuo pues porque ya fui a los hot cakes no había nadie en su casa era como el netflix en chill de las 11 vamos a hacer hot cakes hot cakes como nos sospechaste bueno es que era y nuevamente yo era un taco hediondo que no pensaba en estas cosas y entonces me dijo ay no quieres pasar a mi cuarto a ver no me acuerdo que me iba a enseñar los hot cakes a ver padrísimo los hot cakes los hot cakes y pues una cosa llevó a la otra y mi cuerpo reaccionó como pues tenía que reaccionar y pues vendí mi virginidad por unos hot cakes y ya eso es todo ay no bueno tú lo quisiste contar ajá está bien ay a ver pregunta número 6 ustedes por qué piensan que es tabú la bisexualidad porque piensan que existe el tabú solo a la bisexualidad arroba diamartia porque creo que siempre buscamos radicales como sociedad negro blanco hombre mujer o sea no buscamos como esta gender fluid en todas las cosas que tenemos incluso la sexualidad los grises nos cuestan ajá las escalas de grises nos cuestan entonces por eso creo que la sexualidad la ven como un no eso no existe como que te quieres coger a 10 hombres y se te puede antojar una mujer sí la neta la neta yo voy a confesar que o sea fuiste 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 bifóbica en el segundo capítulo conmigo fui bifóbica cuando dije yo me considero una persona bisexual jajajaja tú bisexual tres doritos después pero es que nunca no si si es es que nunca te voy a decir algo nunca te te he visto enamorado de una morra pues que no mi sexualidad no tiene que a huevo pero tampoco que me vaya a enamorar o sea perdóname pero no bueno ya no me voy a meter de temas pero perdóname pero que pero cuando llegaste a como una morra fue por una situación muy específica ¿cuál? tu cumpleaños ah yo pensé que estábamos hablando de mi exnovia que fingió tener ah no pero ahí estaba más morro estoy hablando ahorita o sea yo veo que ahorita 100% de que te laten los hombres pero por eso digo estás seguro pero de repente se me antoja ay la última boda te pusiste un poco heterosexual ¿sí? ah te quería besar ¿verdad? me decía bésame y yo no ya y al rato no terminamos así ajá de que y al día siguiente viendo una película así bien cruda ay tuve una foto muy buena tuya ese día pero bueno sí o sea antes de hecho bueno déjate eso hace unos años de que me costaba mucho pero como que te gustan hombres y mujeres y es donde digo wey me pudieron haber cancelado en cualquier momento y es donde digo como que culero cancelar gente porque pues no manches simplemente en ese momento no estaba tan deconstruida lo siento de que todo el mundo tiene sus procesos vaya número 7 porque la gente ve normal la vicuriosidad en las mujeres pero en los hombres es gay y punto arroba my name nesi yo creo que porque está más estigmatizado el que el hombre esté en contacto con su lado femenino y entonces un hombre con otro hombre es simplemente femenino o sea independientemente que sea activo o pasivo entonces siento que es como ridiculizarlo minimizarlo es como ah le gustan los hombres ah es puto es gay siento que por eso también sabes que por ejemplo y de hecho es algo que he platicado a veces con amigas de que por ejemplo que muchas veces prende mucho más ver dos morras pero es porque están sexualizadas exactamente y es lo que justo dicen de que se cree es porque la neta a las mujeres siempre se las ha posicionado más como objetos sexuales entonces pues es mucho más fácil sexualizar a dos morras juntas aunque no seas desviana o sabes como pero es algo que se ha sexualizado mucho más en cambio dos hombres pues un hombre nunca se lo ha visto con es más hasta una vez vi de un estudio que cuando un hombre trataba a una mujer no siempre que literal en su cerebro se activaba algo como si se relacionara con un objeto y yo que loco o sea no digo que todos pues pero pasa número 8 que práctica de la antigua civilización fue la que más te impactó y por qué esa de hacerle una culera a los pasivos y nada más enterrar en cenizas a los activos te quedaste así dije como verga wey helada que si a ti ay no sé es que bueno a mi se me hace que la leyenda del la leyenda del fragmentado que unieron con el dildo esa se me hizo padre no me impactó a mi me impactó mucho decía wey que estoy leyendo ahora número 9 qué opinan sobre la creencia de todos los seres humanos somos en cierto grado bisexuales arroba elías yo en bajo m yo en bajo yo creo que sí como decimos esta matice no creo que hay alguien bueno no voy a poner desde mi percepción la heterosexualidad o la homosexualidad no existe simplemente vagas entre entre ambas cosas durante tu vida ya ves en que tienes más seguro a la parte homosexual a veces a lo mejor en que tienes la parte heterosexual pero a lo mejor si algún heterosexual en algún momento probara ciertas cosas si hay como cierta química porque de repente también para mí el sexo es mucha química tú puedes probar una cosa dijiste no es que esto no me gustó pero en realidad lo que no te gustó es como lo hacía cierta persona porque normalmente es mucho de química entonces creo que entre probar estas cosas es donde está toda la bisexualidad no sé qué decirte puede ser no sé ajá creerías que yo podría ser bisexual yo creo que si te encuentras una morra que lo haga chido sí y Luis no eres una heteronormada no quién sabe porque imagínate quién sabe pero no has probado o no me has contado si ya probaste no la verdad pero bueno ahora vamos con el confesionario de Eugene el confesionario de Eugene gracias ay se me había olvidado que existe esta parte qué pedo sí el confesionario de Eugene es la parte del programa donde ustedes se humillan junto con nosotros y nos mandan sus historias a través de nuestro instagram arroba ontasselpodcast recuerden que este Eugene se encarga de poner la historia para que nos compartan su anécdota y ustedes deciden si quieren que sea anónimo o que si llegamos su nombre para que se humillen junto con nosotros en internet así es vamos a leer poquitas porque ya hay mucho tiempo ya se hambre ya tenemos que cenar bueno no voy a decirlo solo porque no lo mencionó pero eso se me hizo interesante porque justo tú lo mencionabas honestamente es un tabú muy enorme acerca de la cultura gay desde siempre crecí viendo cómo a los activos se les glorifica y se les hace ver como estos machos que todo lo pueden lo cual creo en mi cierto estigma y creía que eso estaba bien hasta que la misma comunidad me dio una cacheta de guante blanco y amplié mi panorama sobre los roles y que el tema de la feminidad no está peleado con el placer sexual no sé si me dio entender creo que te diste entender la neta a mí se me hizo me lo quise poner porque siento que hace mucho sentido con lo que platicaron nuevamente no glorifiquen activos y satanicen pasivos porque ambos nos gusta la verga entonces vale madre ok siguiente historia no cuentes no digas el usuario creo que no dice que no y aquí dice cuando estaba terminando la uni salí con una persona con una disfunción sexual al principio yo no sabía lo que me enfrentaba yo como su pareja durante tres años y en ese tiempo exploramos muchas cosas hablamos mucho de sexo y fue cuando yo aprendí a explorar más en mí sin él y experimentar sin pena con mi pareja al final terminamos porque nunca hizo más para solucionar su problema terminé yo antes en terapia jaja porque me sentía muy mal con mi cuerpo que tal vez no era suficiente yo y era época en que más ejercicio hacía pero pues salimos de ahí hermanas y aprendimos mucho sobre nuestro cuerpo y que ahora no me da pena explorarlo eso con mi pareja está padre está chido que como como que puedas explorar o sea si hay situaciones de por medio por las cuales tu pareja no puede tener sexualidad relaciones sexuales contigo creo que la sexualidad sigue siendo muy propia y muy personal tuya o sea sigue existiendo juguetes sigue existiendo la masturbación y todo lo demás pero creo que la sexualidad sí es importante con tu pareja si el güey no lo quiso solucionar qué bueno que te fuiste ahí así es vamos con la tercera y última historia ¿verdad? sí el tiempo ya nos está pasando hello aquí quiero contar mi historia sobre sexualidad no importa si dicen mi nombre te quiero mucho gracias te queremos también Mariana saludos a Mariana Caro para mí desde muy pequeña fue muy difícil expresar mi sexualidad porque estando en clases para la comunión nos habían dicho que masturbarse era súper grave y estaba visto como un pecado y cabe destacar que en esa época a mis 12 años ya había descubierto eso y lo practicaba y eso me quedó en la mente por mucho tiempo que eso estaba mal sin embargo cuando ya tenía 18 años y había estado con chicos pensé que había superado ese pensamiento y logré disfrutar un poco más con mucha pena y vergüenza con mucha pena y vergüenza pero lo disfrutaba les digo les digo hasta que en el año 2019 me agnosticaron con un tipo de BPH virus de papiloma humano y eso me dejó traumada por un tiempo mi discurso mental en ese momento era mira lo que te pasa por perra por puta por andar de promiscua que ir a la gente de ti das asco y mi tradición a eso fue el sexo es malo y ya no quiero que nadie me toque y así fue ya no disfrutaba de nada en ese periodo tenía pareja y yo le expliqué cómo me sentía y lo aceptó pero a los meses su actitud con respecto al tema iba cambiando me buscaba para tener sexo y yo no quería y como no quería me trataba odioso o me ignoraba por completo el resto de la visita eso me hacía sentir muy mal y años después descubrí que era su forma de manipularme y hacerme sentir culpa y yo así ceder esto lo supe luego de años de terapia claro y claro que sí cedí muchas veces tenía sexo con él solo por complacerlo y que él no me dejara siempre que terminábamos de tener relaciones no me sentía bien todo me daba asco y hasta lloraba en silencio cuando las cosas ya se volvieron insoportables le dije que por favor cambiara y lo hizo pero solo por unos meses luego volvió a su comportamiento manipulador y para ese entonces no lo soportaba y cortamos lo peor de todo es que él sabía lo que me hizo por mucho tiempo y cuando terminamos se victimizó diciendo que en realidad yo lo había dejado por alguien más y yo quedé frente a nuestro grupo de amigos como una cuatro letras luego de todo esto abracé más mi sexualidad descubriendo que soy bisexual me gusta aprender de mí y de las cosas que me gustan aprendí a que debo poner límites y reconocer quién verdaderamente quiere estar conmigo y quién no fin gracias por su contenido los veo desde el día uno saludos desde Venezuela te quiero mucho saludos desde Venezuela gracias se me hizo una historia muy completa porque se me hizo muy fuerte lo que mencionaba del tema de la culpa también de cómo pues o sea justamente de y la verdad yo me siento afortunada porque no me ha tocado estar en esa situación de cómo es que hay morros que se sienten obligadas a mantener relaciones sexuales por mantener a una persona y la neta creo que no es la peor cosa la la qué tal la vagina dentada hermanos gran invento hay que inventar un aparato que no sirva para sacar los dientes pero sí o sea y al final qué bueno que te alegras este de ese círculo amigos y que te permitiste descubrirte y sentirte plena excelente ahora sí vamos al rapidín qué es el rapidín el rapidín es aquella parte del programando nos hacen preguntas rápidas e incómodas como los rapidines y esas preguntas nos las mandan a nuestro instagram arroba ondazelpodcast y vamos con la pregunta número uno rapidín rapidín porque ya llevamos mucho tiempo el capítulo ustedes le contarían su historia sexual a cada pareja nueva que tienen pareja nueva como oficial no se refiere pues depende no porque todo sino no sé grandes rasgos yo también creo que le contaría una presentación de powerpoint yo lo haría pero con un drop my life ¿verdad? no drop my life pero lo haría así como con un globo terráqueo cuando cogí con australia australia era un tipo llamado jack jack o sea si tengo me falta el sello de áfrica el pasaporte y la antártida y ya con eso ya completamos un pingüino no mames que puerca pero creo que la compartiría no sé porque no sé es que con mis amigos no me incomoda no sé igual si quieres hablar de preferencias o de que oye pues no sé pero pues o sea nomás por contar pues para qué o de repente si es útil o sea siempre he dicho si suma hay que decirlo si no suma mejor quédatelo callado ok cuatro si tuvieras que vivir en una civilización ¿sería la egipcia o la mesoamericana egipcia? sin dudarlo bueno creo que la egipcia ajá se la pasaban más padre exótico número dos la sexual ay no pero ahorita los egipcios se la están pasando muy mal no pero en ese momento bueno sí la sexualidad es más abierta ahora o nos dimos la oportunidad de disfrutarla realmente arroba carlita bechara creo que bueno todavía falta un largo camino de hecho es que nosotros tú y yo vivimos en esa burbuja ya que en las redes sociales nos damos cuenta cuando el algoritmo nos danza ya cosas más lejones es que normalmente creo que la burbuja se hace por las cosas que compartes y entonces yo siento que es mucho más fácil hablar de mi sexualidad porque pues ya la sobrecomparto pero inclusive cuando empecé a hablarlo con mis papás de que yo empezaba a decir chistes así como de ah sí estoy escuchando no sé qué y nada se empezaron a reír dije pues a lo mejor ya no es un tema tan serio entonces para mí es mucho más fácil hablarlo pero sí creo que si hay todavía un largo camino para poder hablar abiertamente de la sexualidad sí siento que ha sido más abierto pero aún falta ok sigue esto este uno dice cambiarás tu sexualidad por un millón de pesos arroba rman punto y aquí ya lo hemos dicho cambiaría que me dejaran de gustar los hombres sí pero no puedo dejar que me guste o sea me sigue gustando la verga entonces es difícil sí pero al menos hasta que inventemos un frankenstein al cual le podamos poner uno ahí yo diría está padre ¿te imaginas de que nos casamos y te dan un millón de pesos? pues sería inversión ¿no? pero si me caso para tu transición ajá está vieja güey es que dijiste sería inversión y yo ¿por? yo como businessman pues las acciones las acciones pero yo creo que pues sí no bueno no bueno no sé yo no yo siento que por un millón de pesos te dicen ándale ándale aquí con esta chavilla pero es que pero si es que si en algún momento digo es que siento que tiene que gustarte bueno tú alipas sí ya bueno yo contigo sí no cualquiera número 3 ¿qué opinas de que según todos somos recalientes y que también hay muchos que no tienen apetito sexual arriba maguito bebé yo siento que hay gente que si no tiene apetito sexual hay gente que no es tan importante para ellos y está bien sí sí creo que normalmente sí creo que formo la parte de la estadística donde somos muy calientes lo acepto se sabe pero también creo que hay gente a la que no le interesa tanto la parte sexual y está bien simplemente conectar con gente a la que sí le interese también lo que queremos o mucho o poco hemos terminado con el capítulo hasta que se logró no sé cuánto duró este cotorreo como dos horas estuvo interesante porque ya nos letramos en la parte sexual así es pero bueno muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo espero que les haya gustado ya sé me salvo un gallo si mi producto se está riendo de mí pero no me importa voy a continuar aquí hasta el final recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba ontad el podcast en tiktok en instagram y aquí nos seguimos viendo cada miércoles a las 4 de la tarde por youtube a las 6 en otras plataformas entonces yo que usted lo vería en youtube pero bueno un beso totem y que estén muy bien gracias por escucharnos a las 5 de la tarde